Si esa es tu manera de fingir Que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste, y me engañaste Yo pensaba que tuvieras corazón Nunca pensé que tu amor tan solo fuera falsía Y hoy me dices que todo ha sido ficción Que me fingiste un amor que en realidad no sentía Si esa es tu manera de fingir Que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste, y me engañaste Si esa es tu manera de fingir Que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste, y me engañaste Yo pensaba que tuvieras corazón Nunca pensé que tu amor tan solo fuera falsía Y hoy me dices que todo ha sido ficción Que me fingiste un amor que en realidad no sentía Si esa es tu manera de fingir Que bien lo haces, que bien lo haces Tú me hiciste creer que eras de mí Y me engañaste, y me engañaste Y me engañaste Y si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme O para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay De ti Yo para querer Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho De mi corazón Corazón De mi corazón De mi corazón Pides cariño 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 Una razón Pides cariño Pides cariño Pides cariño Pides cariño Hoy se casa la novia que era mía, la mujer que siempre yo he querido. Por mi color moreno sus padres se opusieron a que un día me diera su cariño. Hoy temprano recibí una carta en la que dice que aún prefieres estar conmigo. Ya vendrá la hora feliz de mi venganza para que sufran como yo he sufrido. Lo que aquí se hace aquí se paga, la falsa sociedad merece su castigo. Escúchame Señor, no sé si me castigarás por faltar a una de tus leyes más sagradas. Pero es que la quiero Señor y la llevo en el alma. Y aunque he sufrido por mi color que es mi desgracia, la buscaría hasta en el cielo para saciar esta sed de venganza. Hoy se casa la novia que era mía, la mujer que siempre yo he querido. Por mi color moreno sus padres se opusieron a que un día me diera su cariño. Hoy temprano recibí una carta en la que dice que aún prefieres estar conmigo. Ya vendrá la hora feliz de mi venganza para que sufran como yo he sufrido. Lo que aquí se hace aquí se paga, la falsa sociedad merece su castigo. Lo que aquí se hace aquí se paga, la falsa sociedad merece su castigo. Entre los dos existe una barrera. Si acaso amigos y nada más que amigos podemos ser. No culparemos a la casualidad de habernos conocido. Escúseme usted y entierre en el olvido nuestro sueño de ayer. Perdonarás y olvidarás los besos que nos dimos. Un juego cruel que el convencionalismo nos castiga. No culparemos a la casualidad de habernos conocido. Esclúseme usted y entierre en el olvido nuestro sueño de ayer. No culparemos a la casualidad De habernos conocido Es un semestre y en tierra en el olvido Nuestro sueño de ayer Por culpa de los senos Por no saber pensar Dentro de mi alma llevo Un eterno penal Ay, qué triste es perder Una bella ilusión Cuando es amor sincero Que sabe comprender Junto con su partida Se fue mi corazón Se llevó mi alegría Y parte de mi ser Muto llevo en mi alma Desde que la perdí Junto porque la quiero Y ya no está conmigo ¿Qué me importa la vida? Ay, si ya no soy feliz Ay, si me faltan sus besos Y su dulce cariño Música Tú lo llevo en mi alma Desde que la perdí Junto porque la quiero Y ya no está conmigo ¿Qué me importa la vida? Ay, si ya no soy feliz Ay, si me faltan sus besos Y su dulce cariño Música Música Yo no sé qué voy a hacer No sé qué será de mí Si ya perdí tu querer Que mucho voy a sufrir Dime por qué no te vas Tú no hay que te alejar de mí Quiero saber la razón Por la que voy a morir Si alguna vez te ofendí No lo hice por maldad Y tu sentimiento herí Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios No hice así pensar No hay un espíritu de aquí Quiero me hagas un favor Concédeme tu perdón Para morirme feliz Si alguna vez te ofendí No lo hice por maldad Si tu sentimiento herí Si tu sentimiento herí Por Dios Por Dios Por Dios Lo hice sin pensar Pero antes de gritar de aquí Quiero Que me hagas un favor Concedeme tu perdón Para morirme feliz Para morirme feliz Para morirme feliz Lo triste de mi vida Haber sacrificado Los años más valiosos A ti por devoción Para saber muy tarde Junto a la vieja herida Tu venganza cobarde De mal recordación No es que me duela Ni es que yo sienta Como tú eres Hay tantas muchas Que hacen lo mismo Precio al placer Pero es que nunca Hubiese creído Que así tú fueras Y aunque registro Lo imposible Te puedo ver No es que me duela Ni que yo sienta Como tú eres Como tú eres Hay tantas muchas Que hacen lo mismo Precio al placer Pero es que nunca Hubiese creído Que así tú fueras Y aunque registro Lo imposible Te puedo ver Estoy muy triste Y sin querer Préstame tu conciencia fiel Para escribir en ella Un pensamiento raro Con un poco de amor Ábreme el corazón Déjame ver claro Y dime si el dolor No ha penetrado en él Como un veneno Que por mi honor Te juro mi bien Que yo te quiero Deja Que de beso a beso Suspiro a suspiro Sollozo a sollozo Deja Deja Que caiga la noche Que vengan las sombras Y te bese el aire Para poder poner en ti Mi sueño entero Para poder decirte Mi bien Que yo te quiero Que de beso a beso Suspiro a suspiro Suspiro a suspiro Suspiro a suspiro Sollozo a sollozo Deja que caiga la noche Que vengan las sombras Y te beso a beso Y te bese el aura Para poder poner en ti Mi sueño entero Para poder decirte Mi bien Que yo te quiero Señor 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 Al fin voy aprendiendo a odiarte Al fin voy viendo tu maldad Yo estaba ciego, totalmente ciego Con este amor inmenso que sentí Que no me daba cuenta de que tú Nada sientes por mí Pero al fin sé que voy a dejarte Y así me olvidaré de ti No quiero verte, no me digas nada Si al fin y al cabo solo has de mentir Si guían y tus caricias me conmueven Pues nada siento por ti Pero al fin sé que voy a dejarte Y así me olvidaré de ti No quiero verte, no me digas nada Si al fin y al cabo solo has de mentir Si guían y tus caricias me conmueven Pues nada siento por ti No quiero verte, no me digas nada No quiero verte, no me digas nada Tú dejaste en mi vida un recuerdo Huellas de un beso que no olvidaré Y rompiste la larga cadena De estar sola y triste Y hoy me quedo solita pensando Nuestra separación Tú envenenaste mi fe Toda mi vida Cuando tus labios probé Me vi perdida No pensé que tú nunca De mí te separarás Hoy quedo enamorada Con la experiencia cara Que tu vida pedió No pensé que tú no No pensé que tú no Tú envenenaste mi fe Tú envenenaste mi fe Toda mi vida Cuando tus labios probé Me vi perdida No pensé que tú nunca De mí te separarás Hoy quedo enamorada Con la experiencia cara Que tu vida me dio Que tu vida me dio No pensé que tú no No pensé que tú no Eres como las estrellas Eres como las estrellas Que al amanecer se van Eres como las magnolias Y al perder su aroma Y al perder su aroma está Sin esa belleza Ya marchitada Nadie las quiere comprar Así eres tú Así eres tú No puedes cambiar Eres tú Eres como la bebida Que siempre nos causa mal Eres una horrible herida Que nadie puede curar Que nadie puede curar Por eso quiero Alejarme cuanto antes Para olvidarme de ti Porque si sigo a tu lado Me voy a morir Bien Me voy a morir Eres como la bebida que siempre nos causa mal Eres una horrible herida que nadie puede curar Por eso quiero alejarme cuanto antes Para olvidarme de ti Porque si sigo a tu lado Te voy a morir Vas muriendo en mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato continuado Y el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Que es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Tan ausente de mi vida Todavía no No me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy un errante Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte Todavía no No me muero Para dejar de adorarte Para dejar de adorarte He sufrido bastante Y he llorado en silencio Y he llorado en silencio Olvidarte Olvidarte ¡Volt! Para dejar de adorarte Para dejar de adorarte Y no he podido olvidarte Y no he podido olvidarte ¡Volt! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quieres decir cuál de los dos sufres de amor? Yo ya no sé qué hacer con este corazón Se quiere ir y junto a ti sufrir los dos Si yo pudiera alcanzar con mis manos el tuyo Y traerlo aquí Si yo pudiera volar hasta allí Y juntar a los dos una vez más Yo quiero conseguir Que unamos nuestro amor Y entonces ver como a los dos ¡Ven, dice Dios! No intentes retenerme Soy el amor que pasa Amame hoy y olvídame Después del avión Soy el amor de un día Ese que no se siente Que pasa como el viento Fugazmente No intentes retenerme No intentes retenerme Deja que yo me vaya Si soy como una nube Si soy como una nube Que no deja de andar No intentes retenerme No intentes retenerme No intentes retenerme Pues soy un mal amante Que te amará un instante Para luego olvidar Para luego olvidar No intentes retenerme No intentes retenerme Para luego olvidar Deja que yo me vaya Deja que yo me vaya Si soy como una nube Que no deja de andar No intentes retenerme No intentes retenerme No intentes retenerme Pues soy como una nube Que no deja de andar Que no deja de andar instante para luego olvidar Hace tiempo que dibujo tu cariño en un cuadro de belleza y de ilusión lo matizo con mis nobles sentimientos y allí pongo para ti mi corazón cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos y yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor cuando supe que me amabas ciegamente un suspiro de mi alma se escapó un milagro de Dios te hizo quererme el secreto de mi amor te reveló ya no hay duda ni es un sueño tu cariño para mí eres mía solo mía como al cielo le pedí cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor ya no hay duda ni es un sueño tu cariño para mí eres mía solo mía como al cielo le pedí cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor Conocí tu hipocresía ya no vengas a buscarme ya no puedes engañarme no vale nada tu amor me arrastré por tu cariño me volviste casi loco pero a ti te importo poco verme llorar mi dolor ahora tienes el cinismo de contarle a la gente que yo nunca fui decente que te jugué una traición ya verás que en esta vida te deber también llorar porque las piedras rodando algún día se han de encontrar que yo nunca fui decente que yo nunca fui decente que te jugué una traición ya verás que en esta vida te deber también llorar porque las piedras rodando algún día se han de encontrar ya verás que en esta vida te deber también llorar porque las piedras rodando algún día se han de encontrar por el triste camino de aquella serranía por aquel caminito donde te encontré un día por aquella vereda donde brillaba el sol hay un rincón oculto donde nació mi amor tengo ahí para ti un corazón tengo miedo de clave reventón tengo todas las cosas secretas que tu alma me pida y también una boca que besa y que nunca te olvida tú sabrás de mis ansias de amor mirarás mirarás en mis ojos a Dios porque al fin de ese triste camino sembrado del sueño cuando muera la tarde ha de vernos de llorar llorar a los dos ya será cuando tú quieras que nos veremos que nos veremos los dos para hablar de nuestras cosas y de nuestra situación ya verás que francamente sin recelos ni rencor se entienden dos corazones que se amaron con pasión se entienden dos corazones que se amaron con pasión yo no sé si solo yo he sido el culpable de que así de que así se terminara esta pasión solo sé que los errores cuestan caros y es de sabio saber rectificar ya verás ya verás que francamente sin recelos ni rencor se entienden dos corazones que se amaron con pasión se entienden dos corazones que se amaron con pasión yo sé que tú me quieres me quieres con el alma y yo también te adoro con todo el corazón te amaré siempre siempre con el alma mi vida este amor tan sincero no morirá jamás yo sé que tú me quieres me quieres con el alma y yo también te adoro con todo el corazón y por eso vivir espero no me olvides porque sabes que te quiero con todo el corazón no me olvides no me olvides que te quiero no me olvides que te quiero Yo sé que tú me quieres Me quieres con el alma Y yo también te adoro Con todo el corazón Y por eso vivir Espero no me olvides Porque sabes que te quiero Con todo el corazón Y por eso vivir Tiempo sin que ninguno Se acuerde del ayer No es que sea el olvido Sino el destino que nos separó En mis noches de amargura Buscando alivio Encontré lo que soñé Nuestras cartas tan viejas Que aún conservan todo tu amor Y si el dolor impone que jamás Te vuelva yo escribí Y volveremos a soñar Vuelve a reeleer las viejas frases Es que dicto mi corazón Porque con ellas estarás Muy junto a mí Y volveremos a soñar Y volveremos a soñar Un documento Ni mediar un previo aviso Sin cruzar Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesas Sin promesas nos marchiamos Ni me obligas Ni te obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo Yo contigo Tu destino Tu destino Tu destino es como el mío Si eres vela Yo soy viento Si eres cauce Yo soy río Si eres llano Yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Ha nacido Un compromiso Tu destino es como el mío Si eres vela Yo soy viento Si eres cauce Yo soy río Si eres llano Yo soy río Si eres llano Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Y tan solo de tratarnos Han nacido Un compromiso Y tan solo de tratarnos Y tan solo de tratarnos